Amigos de Grupo Presente Multimedios, seguimos en esta cobertura especial con el señor Chang y Estras Cruz Y hoy estamos con la porra de Centla que va a meterle música ahorita Ok, si, así es, bien emprendido Vamos con Centla, una, dos, tres Si, ya vimos el entusiasmo que trae el embajador de Centla, ellos van a ganar Se está calentando, se está calentando Señora, ¿qué va a ganar? ¡Centla! ¡Listo! ¡Fuente el ambiente Chang! Oiga, que pegue No pues, el ambiente está prendidísimo aquí con la de Centla Dicen que en la costa se puso a manejar la gente, ¿no? En los pantanos de Centla, su estrado Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido, a ver Cómo sale el ambiente de los demás, los demás municipios, ¿no? ¿Por qué no bailaste conmigo tú? Amigos de Grupo Presente Multimedios, seguimos en Enferiado Y estamos con los amigos de Centro A ver, ¿cómo te llamas, amigo? Este, me llamo Viviana y estamos apoyando a la embajadora del Centro Porque sabemos que nos vamos a llevar este año nuevamente a la flor No sabemos quién es la embajadora en realidad ¿Quién es? Obviamente, yo soy Priscila Priscila Yamilet Yo soy la embajadora del Centro Obvio, no me ven ¿Tu nombre? ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! 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 ¡Cuidado al embajador! ¡Ey! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! No, él ha cortado ¡Ey! ¡Es la porra! ¡Ok! ¡Es la porra! ¡Es la porra! Coordinadora de la porra Así es Nos da tu nombre, por favor Cassandra Michelle Bracamonte Villarreal ¿Quién trajeron para apoyar a Laura Patricia durante más de 6 horas que se van a chutar? Muchas ganas, mucha gente, esfuerzo y satisfacción ¿Cuántos vinieron para apoyar? Tenemos aproximadamente 15 ¿Llamas a la porra? Vamos a cruzar las calles para la embajadora ¡Centro! 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 Así es, amigos del Grupo Presente Multimedios, estamos en la porra de centro que ya está prendido Traemos un choco también, el choco también que voltea a ver allá Y bueno, nosotros vamos a seguir con las cápsulas Un corto, corto, largo, largo a las 3 ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Gracias! Amigos del Grupo Presente Multimedios, estamos en la parte seria con comunicadores que pueden ir a cubrir el evento Tenemos al señor Hugo Méndez, la parte seria de este evento, ¿cómo está? Así es, Tabasco, tiene flor El señor Nelson Alonso, la parte seria también de este evento Así es, Tabasco, busca flor El señor Freddy Velasco, también con la parte seria de este evento Así es, Tabasco, corretea la flor Oiga, amigos, ¿cómo va? Luis Miguel, ¿dónde está Luis Miguel? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Luis Miguel? ¡Goso! ¿Qué pasó, qué pasó? Oiga, amigos, pues practiquenlo, ¿cómo está allá el ambiente? Ustedes que sí, se lo saben de todas, todas ¡Bien! Lo que pasa es que anoche... Ah, no, esa es Paulina Rubio Estuvo anoche ¡Muy que todo el show! ¡No! Oye, no, Tivo, es que... ¿Quién soy? ¿Se me olvidó? Paraíso es un bello municipio Les invitamos a... Es mi municipio de Amar Hermosa, la verdad Paraíso, todas ellas Muy bien, fíjate que contentos Ahora nos toca el desfile de carros Y la vamos a pasar muy bien Muy bien Muy sabroso Muy bien, muy bien Señor Freddy ¿Qué pasó? ¿Y la máscara, el amor, dónde anda? Él es la máscara ¿Él es? Pero qué mal te juzgué ¿Dónde te encontré? Pues bueno, pues esta es la parte seria del evento De carros alegóricos ¿Podemos despedir, por favor? Todo el asunto Estos dos muchachos Todo el asunto De estar parado aquí De todos los muchachos Es porque están viendo lo que está allá ¿Volta para allá? Ah, para allá ¡Ay! Todo lo que está para allá ¡Ay! Miren cómo se pone la piedra, Pómez A ver, vamos a ver El señor Nelson Alonso Una muestra Cómo está Que está inflamado Ahí viene otro inflamado Hugo Becker, por favor La inflamación Bueno Está inflamado Está inflamado de todas partes Ok Pues seguimos ¿Qué nos puede decir ahorita De los carros alegóricos? Que hay que divertirse Hay que pasarla bien Y hay que disfrutar estos momentos Que cada año El gobierno del estado de Tabasco Nos ofrece para toda la Para todos los tabasqueños Que lo disfruten Y bueno, aquí vemos al señor Ezra Quien se está uniendo Con la porra de Paraíso Y ya se metió hasta el cangrejo ¿Cómo ves el arreglo tú? Oye, este cangrejo Está mejor que el del Simi La verdad que tiene mucho movimiento Miren, está para acá Pero vamos con la porra, señor Chang Cangrejito, playero Camina, la arena Lo malo es que no se puede ver para atrás Pero ahí está la porra Entrevítenla A ver, ¿qué opina la porra de Paraíso? A ver, véngase para acá ¿Cómo va a ser posible Que la porra salga huyendo? A ver, ¿cómo ves aquí el cangrejito playero? Se ve muy bien, la verdad Se ve muy bien ¿Y los demás de la porra ¿Dónde están? ¿O nada más eres tú? No, no, no Están ahí A ver, señor Ezra Como que quiere que le des un abrazo A ver, señor Ezra Pero es que no puedo A ver, ahí va Un abrazo Ay, un apacho cangrejero ¿Y dónde está la porra? A la vía 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 Hola, ¿cómo te llaman? Dennis Dennis, ¿cómo ves el ambiente? Pues súper contento Porque cada año se vive esta tradición Y por supuesto A través de este medio de comunicación Invitamos a los diferentes estados Que vengan Y disfruten de nuestra Feria Tabasco Y sobre todo Que conozcan nuestro pueblo Teapa Oye, Dennis ¿Es cierto que tú le diste a Chan sacarla Para que fuera la embajadora este año? Porque dicen que tú estabas destinado a hacerla No, simplemente que Le di la oportunidad No, el Chan De la oportunidad Porque siento que ella también está guapísima ¿Verdad? ¿Qué dice la porra? Amigo, ¿le puedes dar un besito a la medijía a Chan? ¿Qué es su primer reportaje? De la buena suerte Se cortó la doy en la boca No, bueno, ahí está El besito a Chan De la buena suerte No, pero se supone que es la patadita Beso, 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 beso Dejad un beso de la chila de una vez No, ahí va De la medijía Deportero, doy el camarógrafo El camarógrafo, el camarógrafo Bueno, se corta la transmisión Gracias Amigo grupo presente de multimedia Estamos con la porra de Tenosiki Y mire usted Como se están prendiendo Están calentando los ánimos Porque viene 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 No siento Viene Su carro alegórico Que está padrísimo Allá le vemos al fondo Mire usted que trae varias máscaras Y todos Aquí tenemos ya un amigo Que salió de Salamero Para la entrevista Amigo ¿Qué tal la porra de Tenosiki? ¿Cómo anda? Pues excelente Todo el 100 aquí Transmitiendo a vivo Para Radioforma Una vez más Aquí desde Villermosa, Tabasco Este filo de carros alegórico Dos mil tres carros Y presente Tenosiki En los máximos eventos De preferia Eso es todo amigos Disfruta la fiesta Y pues mire Todo este ambiente Que se está armando La verdad es espectacular Acá tenemos igual Batucada Un saludo allá Para la de Presente TV Un saludo para todo Villahermosa Para todo Tabasco De fruta de la feria Eso y acá el chelo Igual que ¿Cómo se llama este instrumento? ¿Dónde? El instrumento ¿Cómo se llama? Caja Caja ¿No es Justin Bieber? Justin Bieber ¿Él es Justin Bieber? Sí efectivamente Justin Bieber Y acá está El otro chavo de karate Aquí también En la película Ahí estaban los dos De la película El hijo de Will Smith No sabemos ¿Cómo te sientes Jaden Smith De estar aquí en Tabasco? Pues bien Gracias Ahí también habla español Habla chocolobaco Y pues bueno Ellos están prendiendo El ambiente Y un saludo Ahí para la cámara Seguimos reporteando Aquí en Enferiados No, no, no Al coco No, al coco No No, no, no Al coco No, al coco No No te me subas Al coco No No te me subas Al coco No No, nena No, al coco No, al coco No A ver toda la plebada Vamos a bailar Al coco Empieza la cuenta regresiva Dice Tres Dos Uno Cero Abajo 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 Para arriba 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 La derecha 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 Derecha